Mejores condiciones para el plan Chontalpa, plantea Arturo Núñez. Cárdenas, Tabasco, 21 de mayo. Ni con todo el dinero del mundo, podrán hacer gobernador a Jesús Ali. El gobernador será Arturo Núñez Jiménez el próximo 1 de julio, sentenció el propio candidato de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco a los habitantes del plan Chontalpa del poblado C-28 de Cárdenas, Tabasco. El candidato de las izquierdas expresó su molestia porque al paso de 83 años de gobiernos priistas en Tabasco, a quienes viven en el plan Chontalpa, los tienen completamente olvidados, sin apoyo para la agricultura, la ganadería. No han invertido en la modernización de los servicios públicos básicos como son el alumbrado, drenaje y agua potable, aseveró. En su gira de campaña por esa región cardenense, tierra pródiga para el cultivo de plátano, cacao y la crianza de ganado, el candidato Arturo Núñez lamentó la disminución hasta casi la pérdida de la producción de dichos cultivos. Por ello resaltó ha llegado la hora del relevo de los partidos de la izquierda en donde se debe hacer bien las cosas, luego de considerar que en nuestra entidad urge un cambio de raíz, alejado de la corrupción, negligencia, incapacidad e intereses creados. Al darle la bienvenida al abanderado del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, el señor Carmen Jiménez Quiroga denunció a nombre de las comunidades congregadas en el mitin, que ni la actual administración de Andrés Granier y ni el alcalde de Cárdenas Nelson Pérez cumplieron con sus promesas de campaña. Hoy seguimos esperando la rehabilitación de la red de energía eléctrica, el entubado de aguas negras, la pavimentación de carreteras y caminos, el combate de la moniliasis al cacao y la reactivación de la planta arrocera. En su intervención, el abanderado de la coalición integrada por el PRD, PT y Movimiento Ciudadano lamentó que el plan Chontalpa, durante varios años en el poder del PRI, ha dejado que se pierdan más de 48.000 cabezas de ganado, 1.200 hectáreas de plátano, y así como la producción de cacao, entre otras actividades productivas. Ante esta situación, Arturo Núñez dijo si llego a ser gobernador de Tabasco lo voy a apoyar para que le cumplamos a esta parte entrañable del municipio de Cárdenas. ¡Gracias!